Mira tío, este es el primer cuarto que enseñé Este es el baño que ya enseñábamos El otro cuarto donde abrí los cajones Aquí va a ir una telesota de 65 pulgadas Aquí está un sofá cama Aquí tenemos una lámpara de las que compraban Muy bellosa, muy bonita Aquí es la recámara más grande, donde duerme mi tía Tere Este es su vestidor Ahí está, bien grandote para tener un buen de ropa Y tiene su luz, mira Ahí la prende su luz del vestidor Y ya, se ve más bonito Este viene siendo su baño, mira Su baño completo Aquí está el lavamanos Con cajones y todo Espejo Ahí para poner pasta dental Cepillos Aquí tiene como una ventanita Mira, esto se abre con una perillita Y esto está Para ir hacia la calle Para si la quieres abrir, para que te entre tantito aire Aquí está La parte donde te bañas, pues La regadera Está la regaderota Salve un buen de agua Y si La luz del baño La taza La luz del baño La luz del baño